Y ahora te presentamos esta Kia Sportage EXL Pack, modelo 2016 en color plata Sirius. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, pantalla Touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, quemacocos, cámaras de reversa, luces LED, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta impecable guía Sportage por $338,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. ¡Te esperamos! ¡Gracias!